Desde la Secretaría de Bienestar Social se anunció el inicio paulatino del funcionamiento de los 762 comedores comunitarios para continuar dando seguridad alimentaria a la población en condiciones de vulnerabilidad, así lo informó la secretaria María Fernanda Penilla. De manera progresiva iremos poniendo en funcionamiento ya de manera normal y además de manera regular los 762 comedores de la ciudad de Cali. Hoy estamos instalando y entregando todos los insumos en 10 comedores comunitarios, en el barrio Floralia y en Llano Verde vamos a entregar estos 10 y esperamos que a la vuelta de dos semanas tengamos ya funcionando normalmente los 762 donde tenemos alrededor de 89.000 raciones diarias. Igualmente indicó que el programa Corazón Contento brinda ayuda psicosocial, también entrega de mercados y kits de apoyo, todo esto en articulación con gestores, gestoras y beneficiarios. El programa Corazón Contento no solamente es alimentación, el programa Corazón Contento reviste una cantidad de acciones sociales, comunitarias, no solamente de acompañamiento psicosocial sino también actividades de salud, el CISBEN, llevamos también atención odontológica, llevamos la Secretaría de Vivienda, acciones culturales. Siempre los comedores comunitarios hacemos en el día a día pero además unas apuestas más o menos dos veces al mes donde vamos con diferentes instituciones y organismos a hacer una cantidad de acciones en pro de la comunidad para que la gente entienda que el programa Corazón Contento no es solamente la barriga llena sino también el corazón contento. Estos 762 comedores comunitarios tienen vigencias futuras para el año 2023, esto busca que no se frene en enero y seguir brindando acompañamiento de manera ininterrumpida.